Aquí comienza Comuniquémonos con Jaime Franco, un espacio con la cultura, la historia, las tradiciones y los personajes que con su trabajo contribuyen al desarrollo de la región, eventos, acontecimientos, entrevistas, comentarios y mucho más en Comuniquémonos con Jaime Franco, bienvenidos Este foro convocado por los dos grandes medios de comunicación de Piendamó Comuniquémonos con Jaime Franco y Piendanotas para ustedes con mucho cariño Vamos a contar un poquito los objetivos y la metodología que tenemos para este importante foro En primer lugar entender que no es un debate, aquí no vamos a discutir, a alegar, a pelear, a debatir determinados temas No, son preguntas muy sencillas, recogidas Paula, del sentir de la gente en la calle ¿Qué le preguntaría usted a los candidatos? Y bueno, eso es lo que tenemos aquí establecido Son aportes de la comunidad y bueno, algunos expertos en la administración que nos regalaron algunos temas De otra parte, las reglas del juego son las siguientes Para cada una de las respuestas, Paula, tenemos dos minutos exactos Tenemos un amigo de Piendanotas que tiene una tarjeta, por favor, candidatos Faltando 30 segundos para los dos minutos, se las estará mostrando y al final la palabra fin Queremos invitarlos a que seamos, digamos, disciplinados en el uso del tiempo Queremos contarles que hay cuatro preguntas de tipo general Que deben ser contestadas por cada uno de los cinco o de los cuatro que han llegado ¿Sí? Son preguntas muy generales, la presentación de ustedes, dos minutos Luego otra pregunta muy amplia, por allá en la mitad del foro tenemos una relacionada con tu Nia Y al final, cómo la despedida y por qué los ciudadanos pueden contestar por ustedes Son cuatro preguntas de tipo general Luego, con una balotera o una bolsa que tenemos con Hemos elaborado 33 preguntas Que las tenemos en este formulario que ya se los hemos mostrado a los candidatos En donde ellos sacan una balota con un número Y entonces Paula y yo leemos acá la pregunta de acuerdo al número que ellos saquen Y este va a ser un foro de convivencia, de hermandad, de amistad Todo sea por el bien de Piendanotas Primera pregunta, Paula Claro que sí, Jaime Luis Gabriel Bueno, la primera pregunta para los cinco Recuerden que van a tener dos minutos La idea es que sepan aprovechar muy bien este tiempo que se les va a dar Y la primera pregunta es la siguiente Es una pregunta general que va dirigida para los cinco Realice un perfil de su vida Unos datos biográficos de su historia como líder en Piendamotuní Por favor, Dayana Hola, muy buenas noches a todos los presentes A mis compañeros candidatos A todo el equipo de Piendanotas Por abrir esta fase tan importante para toda la comunidad de Piendamotunía Definitivamente Dayana es una piendamoneña Totalmente convencida y muy valiente de poder hacer las cosas Mi paso por el tema político empezó en el 2011 cuando aspiré al consejo Pero antes de eso había estado haciendo un trabajo muy importante a nivel social Porque antes de tener mi cédula ya tenía muy claro que las ansias de poder ejercer mi derecho al voto eran muchas Porque encontré en la política un mecanismo importante para hacer reconocidos los derechos de nuestros ciudadanos Y ahí es necesario que participemos Desde ese momento de mi vida entendí que a través de la política se podían lograr muchas cosas Mi candidatura al consejo pues fue prácticamente a los 19 años Muy joven pero con el convencimiento de que se podían hacer muchas cosas por nuestro municipio El objetivo no se logró pero sin embargo el trabajo social y liderazgo continuó Desde muchos aspectos apoyando otras campañas Liderando desde todos los aspectos de mi vida Luego logro encontrar o lograr mi profesionalización como abogada Y desde ahí empiezo a encaminarlo también al tema social Ayudándole a la gente con el conocimiento de sus derechos El tema jurídico que a veces es tan complejo Y sobre todo en una comunidad como Piendamó que muchas personas no han logrado educarse Que a duras penas saben leer o escribir El tema de entender los derechos y poder hacerlos valer es muy complicado Entonces vi una puerta para poderles ayudar a ellos Y ese ha sido mi trabajo social Encaminado a ayudarle a la comunidad Tengo una fundación o una organización de víctimas La cual estamos trabajando todos los días Para poder ayudarles a ellos en el tema de sus derechos Muchas gracias Bueno, ahora la respuesta del candidato Darley Causallá Buenas noches, Dios les bendiga A cada uno de nuestros simpatizantes, amigos A la comunidad cristiana Es un placer hoy en día estar estudiando a la alcaldía Del municipio de Piendamó Verdaderamente dentro del perfil de mi vida He venido haciendo un trabajo social hace 10 años Trabajando bastante fuerte Con varios movimientos políticos De los cuales hemos sido gestores De importantes proyectos aquí en el municipio de Piendamó Como ha sido lo del partido de la U Generando placagüellas Generando un proyecto de viviendas Generando hoy en día también una construcción De centros educativos que lo estamos gestionando A nivel internacional que ha sido importante He contado con un apoyo bastante fuerte De esas organizaciones Y bueno, eso me permite conocer la realidad Mi hermano hoy en día es concejal Gracias a ese trabajo que hemos venido desarrollando Formamos un grupo de 22 personas con la U Lastimosamente hoy en día pues Los ideales, las cosas que estuvimos trabajando No se dieron Pero nos sentimos contentos De que de ese grupo Hay hoy en día 5 concejales Eso nos permitió tener un liderazgo Que hoy en día es reconocido La gente en el campo La gente indígena con la que trabajamos Se ha identificado mucho Con el tema de nuestro trabajo social Que es la parte más importante Yo creo que se debe tener en claro Que cada vida, cada corazón Tiene un propósito en esta tierra La idea es buscarlo Lo hemos encontrado Y hoy pues esto nos permite Verdaderamente estar aquí Soy tecnólogo en horas civiles Terminando 12 semestre de ingeniería topográfica Y bueno, yo creo que eso me permite a mí De conocer la realidad del municipio Trabajar y hoy en día estar aspirando Por esta noble causa Bueno y continuamos con la respuesta De Víctor Hugo Franco Gracias a todos Quiero saludar a mis colegas de campaña Mi nombre es Víctor Hugo Franco Soy de Piendamó Soy hijo de una maestra Una maestra que me ha enseñado Todos los valores que se pueden aprender En la vida En mi casa hemos aprendido Y hemos conocido lo que es la disciplina De una maestra que nos ha enseñado Absoluto respeto por lo público Posteriormente Pues por razones del trabajo de mi mamá Tuve que viajar Y los primeros años de mi vida Estuve en otro municipio Luego regreso a Piendamó Donde me dedico gran parte del resto de mi vida Desde los 16 años a estudiar Termino ingeniería de sistemas Me graduo con honores en la universidad Luego trabajo por casi 8 años Como profesor en la universidad Hago un posgrado en auditoría Otro posgrado en pedagogía Trabajo en la fiscalía durante 12 años Y al promedio de ese trabajo Me da por estudiar derecho Luego me graduo también en la universidad Como abogado Hago un posgrado en derecho administrativo Luego una maestría en derecho administrativo Luego otro posgrado en contratación estatal Termino de trabajar en la fiscalía Y luego trabajo como asistente Y un parlamentario En la cámara de representantes Me he dedicado básicamente Al estudio y al trabajo social He estado muy pendiente aquí De los problemas que aquejan a Piendamó Y a toda nuestra juventud Tenemos que necesaria y obligatoriamente Trabajar por todos los jóvenes Que es lo que más nos está doliendo Yo creo que este foro lo agradezco Y es un gran espacio para poder Dar un buen mensaje a toda la comunidad Piendamone Muy bien, muchísimas gracias Recordamos que los candidatos Están respondiendo a la inquietud Realice un perfil de su vida Unos datos biográficos de su historia Como líder en Piendamó A continuación el candidato John Freiman Urbano Bueno, buenas noches a Piendamó Cordial saludo al equipo de Piendanotas A compañeros aspirantes A la alcaldía del municipio de Piendamó Cordial saludo a todos ustedes Decirles que John Freiman Urbano Rutiá Es una persona oriunda De una vereda de aquí de Piendamó La vereda San José Que hace más o menos 17, 20 años Vivo aquí en la cabecera Por razones académicas y laborales Aquí, desde aquí vivo En un sector también de un barrio muy humilde Aquí en el barrio continental Decirles que John Freiman Urbano Rutiá Arrancó desde que tenía 15 años aproximadamente Con esto del trabajo comunitario Arranqué por ahí en los años 96 Cuando se daba inicio a la ejecución De la ley 100 del 93 Y que apareció Piendasalud Hasta el 2008 estuve vinculado A la empresa Salud Asmesalud Aquí en el municipio de Piendamó Luego de eso tuve la oportunidad En dos ocasiones de ser concejal De aquí en el municipio de Piendamó Luego estuve en la administración municipal Y hoy Aquí en este trabajo En este proceso de ser uno de los candidatos A la alcaldía Con el firme propósito De poner a disposición Mi experiencia en el sector público De este recorrido De más de 22, 25 años Trabajando con las comunidades Hombro a Hombro Recorriendo el municipio Ese es John Freiman Urbano Una persona que viene De una familia muy humilde Que tengo el deseo Y las ganas Y la voluntad De trabajar por el municipio de Piendamó Muchas gracias Bueno, le agradecemos a John Freiman Freiman Urbano Por su respuesta Y a continuación Vamos con el señor Iván Vega Muy buenas noches a la A Piendanotas Muy buenas noches a la gente De nuestro municipio Piendamó A los cuatro candidatos a la alcaldía Que hoy estamos compartiendo Este espacio tan importante Mi nombre es Iván Darío Vega Soy campesino también De familia campesina Familia humilde Arranqué mi trabajo también Social y comunitario A los 19 años Lo que me ha permitido Que la gente hoy Me conozca Tuve la oportunidad De ser Trabajo comunitario Eso me permitió llegar A ser el presidente De la Asociación de Juntas De la Producto Regional Piendamó Morales Fui representante legal Ante una ONG internacional En coordinación Con la Universidad del Valle Un proceso muy importante Que nos permitió Que se nos reconociera Con un premio Que fueron unos recursos Adicionales para el proyecto Y hoy tenemos un referente A nivel internacional De nuestra hoja de vida También que Nos caracteriza Como una persona Seria Responsable Honesto Y son esas Esa es la huella Que hemos ido dejando Y el camino Que hemos ido construyendo Para que hoy La comunidad Nos haya postulado Y nos permita Estar en este Espacio tan importante Como es aspirar A la alcaldía De nuestro municipio Desde ahí Aspiramos Seguirle sirviendo A nuestro municipio A nuestra gente Y colocar siempre Nuestro esfuerzo Todo nuestro empeño Para que Aportar nuestro grano Arena Al desarrollo De nuestro municipio Muchísimas gracias Candidato Iván Vega Y a todos y cada uno De ustedes Por la primera respuesta Segunda pregunta Dos minutos Para cada uno De ustedes ¿Cuál es su Eslogan de campaña Su significado Y la relación Con su programa De gobierno? En estricto orden Alfabético Por los apellidos La candidata Dayana Arias Bueno Definitivamente Nuestro eslogan de campaña Arrancó Arrancó con uno Que fue Una mujer con valentía Que nace precisamente De ese significado Tan importante Que tiene la mujer Como pilar fundamental De la sociedad Y no solo la mujer Sino todos los ciudadanos En conjunto Quienes tenemos Que demostrar Que somos valientes Para iniciar procesos Ya sean De liderazgo comunitario O procesos Políticos Porque es ahí Donde tenemos que hacer La incidencia Y la participación Nuestro segundo eslogan De campaña Es Piendamó Tunía En dirección al progreso Y es el mismo nombre De nuestro programa De gobierno Que nace pues De un análisis De un diagnóstico De toda la situación De nuestro municipio Y del estudio De tres administraciones Anteriores Buscando encaminar A Piendamó Y enrutarlo Hacia lo que todos queremos Que es que este municipio Progrese Que nos vinde Unas expectativas Unos índices De satisfacción En donde todos Podamos convivir Y progresar Aquí en nuestro municipio Entonces es lo importante De que hayamos podido Construir Unos ílogans De campaña Tan sentidos Y tan cercanos A la ciudadanía Y hemos sentido Pues que Llegan mucho A las personas Que la gente Se siente muy identificada Con nuestro ílogan De campaña Bueno y a continuación Vamos con la respuesta De Darley Pausa ya Bueno El ílogan De campaña Mío Se llama Liderar Mi gestión Con acciones Esto se basa En el desarrollo Que se ha venido Desempeñando Con el equipo De trabajo Desde hace Mucho tiempo El liderazgo Es porque Se ha tenido En varios Áreas En las que he estado Trabajando En las cuales Me ha permitido A mi Ir adelante Pues sacando adelante De las comunidades Logrando gestionar Cosas con hechos Por eso Dice con acciones Porque lo hemos logrado Hoy me siento Muy orgulloso Muy contento De lo que Hemos generado A nivel del municipio Donde verdaderamente Mi invitación Es decirle a Tiendanotas Que qué bueno Que visitaran Esas comunidades Donde ya Hemos impactado Y porque también En este momento La gestión Importante De tener De parte De nosotros Personas como Senadores O representante A la cámara Es allí Donde Colombia Justa Libres Tiene Hoy en día Tres senadores Un representante A la cámara Lo cual nos permitiría A través del liderazgo Que vengo generando Hacer una gestión Muy importante Para nuestro municipio Y verdaderamente Trabajar en muchas áreas En las cuales Hoy en día Yo sé que las vamos a impactar De una manera Muy ordenada Y muy grande Muchas gracias Candidato A continuación El candidato Víctor Hugo Fran Muchas gracias A todos Nuestro Eslogan de campaña Es para volver a creer Y cuál es el objetivo De este Eslogan En ese recorrido Que hemos hecho Por mucho tiempo Ya en esta campaña Desde Casi que Desde que perdimos La campaña pasada Vimos que la gente En Tiendamó Perdió La credibilidad En las instituciones Hemos caminado Todo el municipio Absolutamente Todos los rincones Y encontramos Que hay una gran tristeza En el corazón De la gente Encontramos Que nuestros jóvenes No creen en la política Nuestras mujeres Con sus organizaciones sociales No creen en la política Los abuelos Ya no creen más En la política Entonces Dijimos Es necesario Recuperar ese espíritu Para que la gente Vuelva a creer No solamente en la política En la política sana Buena Honesta Con las manos limpias Sino también En que la gente Vuelva a creer Que las instituciones Están al servicio De la gente Que el Estado Está para proveer Unos servicios Con calidad De eficiencia Transparencia Buena atención A la gente Que lo público Se respeta Y que estamos aquí Para decirle a la gente Que es necesario Volver a creer Porque si no Volvemos a creer Vamos a quedarnos Como en el ejemplo Que le decía A la gente En las reuniones Como que si esto El carro del progreso De Piendamó Estuviera estancado En un bar de alero Apagado Frayman A continuación Con su respuesta Muy bien Nuevamente Decirles que Mi eslogan Entre todos Podemos Es un eslogan Que se identifica Plenamente Con lo que La gente Está esperando Allá En el municipio De Piendamó Se identifica Claramente Con mi propósito Yo Soy partidario De que El alcalde Definitivamente Solo no va a poder Adelantar Muchas acciones No es lo mismo Si la gente Está ahí Acompañando Si el alcalde Está ahí Acompañando En esos procesos En esos sueños Que quizás Le han quedado Grande A muchos Que han pasado Por este cargo De ser alcaldes Así de que Definitivamente La clave Del éxito Es el alcalde Y la comunidad Entre todos En la búsqueda De soluciones De esas soluciones Que definitivamente La gente Está esperando Desde hace mucho tiempo De manera De que En nuestro programa De gobierno Así se ha titulado Entre todos Podemos Entre todos Tendremos que Buscar las soluciones Es un sueño Que tengo Y que Y que he plasmado Y definitivamente Yo sé que El 27 de octubre Pindamón Se va a volcar Por esta propuesta Y entre todos Lo vamos a poder lograr Así que El 27 de octubre Con plena seguridad Pues voy a ser El alcalde de Pindamón Con la ayuda De todos Ante todo Del todopoderoso Bueno y terminamos Esta ronda Con el candidato Iván Vega Su eslogan Su programa de gobierno Bienvenido Bueno Nuestro eslogan Es construyendo juntos Primero porque La historia muestra Que nunca un hombre Solo ha hecho las cosas Siempre se requiere De una sociedad En este caso De la comunidad Pero también Nuestro eslogan Corresponde A que aquí Se trata Precisamente De articular Lo público Al servicio De la comunidad Y eso solamente Es posible En la medida Que abramos Esos espacios De participación Y que podamos Generar Esa articulación En todos los aspectos En todos los sectores Por eso no hemos encontrado No veo otra forma Si no es precisamente Con la amplia participación La decidida participación Y la vinculación De manera directa De lo público Haciendo presencia En lo comunitario Nuestro gobierno Es un gobierno Que va a Administrar Los recursos Que son los Impuestos Son los Del recurso De todos Que es sagrado Y la mejor manera Precisamente De construir Esos desarrollos Es en la medida En que Podamos participar Y que de la mano Con la gente Con la comunidad Echemos para adelante A nuestro municipio Y estoy seguro Que a raíz De esos procesos Como ya lo hemos desarrollado Y como Nos han mostrado Los resultados De manera grande Y de manera positiva Vamos a desarrollar Nuestro municipio Y vamos a potencializar A Piendamó Como el municipio Que va a liderar El desarrollo De la zona centro Muchas gracias Bueno Señor Iván Vega A ustedes A todos Muchísimas gracias Y contento De tenerlos aquí En este foro Por la democracia Y el desarrollo De nuestro municipio Piendamó Tunía Lo que sigue Es Decíamos al comienzo Las preguntas Del sentir De la gente Son preguntas Muy sencillas Cotidianas Que se hizo La gente En la calle Que nosotros Las recogimos Y se las traemos Ahora vamos a utilizar Esta Una bolsa Que tiene unas balotas Tiene números Del 1 Al 33 Pauna Son 33 preguntas Pero no vamos a alcanzar A contestarlas todas Vamos a trabajar Unas 4 rondas Que serían 20 preguntas 4 rondas 5 candidatos Son 20 preguntas Eso es lo que sigue Por lo tanto Ahora es la suerte Por favor Empecemos por Dayana Saque cualquier balota ¿Qué propone Dayana? Bueno no Es que en este En este ejercicio Jaime Y la invitación Es precisamente A que no siempre Va a contestar Dayana De primera Entonces vamos a empezar A rotar con los candidatos Para que cada uno Vaya sacando Su pregunta Entonces proponemos Voluntario El que quiera Sacar la primera balota Invertimos el orden Y arrancamos Entonces Invertimos Por Iván Invertimos entonces El orden Iván Vamos a realizar Precisamente De Digámoslo así A sacar las balotas Y a que cada uno Sepa pues Cuál va a ser Su pregunta Jaime Bueno muchas gracias Paula Pendiente al número Que salga Y esa es la pregunta Bueno el número 23 Es el número Que ha sacado El candidato Iván Vega Entonces a continuación Vamos a leerle La pregunta número 23 Que dice así Atentos todos Aquellos que están Conectados a esta hora Claro que sí ¿Qué medidas Implementaría usted Para realizar Un gobierno Transparente Eficiente Y sin corrupción? Bueno nosotros En nuestro programa Gobierno Hemos contemplado Precisamente un espacio Que se denomina La denuncia Del ciudadano Hacia los delitos Que pueda cometer El funcionario Servidor público Incluido obviamente El alcalde Esa es una de las medidas Que tenemos nosotros Para combatir El tema de la corrupción Muy bien hermano Muchísimas gracias Se les recuerda Que tienen dos minutos Pero ustedes Pueden tomarse El tiempo que sea necesario Segunda balota Para el candidato John Freyman Urbano por favor Dice que Que pregunta Número qué Número 18 La 18 A ver Me corresponde Formularla Dice lo siguiente Para el candidato John Freyman Urbano Muchos sueños Y aspiraciones Tiene usted En caso de convertirse En el nuevo alcalde O alcaldesa Pues dice la pregunta El nuevo alcalde Y la pregunta es ¿Con qué recursos económicos Contaría Para realizar Estas propuestas De campaña? Muchas gracias Muchas gracias Jaime Pues la verdad Que nuestro Programa de gobierno Que radicamos El 26 de julio En la registraduría Es muy amplio Y cumple pues Colma con las expectativas De la gente De Piendamó Las fuentes De financiación Lógicamente Esta propuesta Que luego Aterrizaremos allá En el plan De desarrollo De manera Concertada Con la gente Es Los recursos Del sistema General De participaciones Que algunos De estos recursos Lógicamente Ya vienen Con destinación Específica El tema De la educación El tema De la salud Son recursos Que no se pueden Tocar Por ahí hay otros De propósito De propósito General Que tienen algunos De libre Destinación Por supuesto Aquí en Tienamos Certificados A 31 de Diciembre De 2018 Cerca de 5 mil Millones De pesos De los recursos De libre Destinación Del municipio Que provienen De tres fuentes Muy principales Que es la Sobretasa La gasolina Industria Y comercio Y el impuesto De predial Esos Cerca de 5 mil Millones Que no son Estáticos Ahí son muy Variables De acuerdo Pues a la Economía El comportamiento De la economía En el municipio Serían Otra fuente También de financiación Y por supuesto Los recursos Que podamos Traer De la gestión Que hagamos Ante el gobierno Departamental El gobierno Nacional Y por qué no El gobierno Internacional De esta forma Pues serían Las tres posibilidades Que tenemos De financiar Y poder darle Cumplimiento A esa propuesta A ese documento Que radicamos En la registraduría El 26 de abril El 26 de julio Perdón Bueno Muchísimas gracias John Freiman Queremos recordarle A todas las personas Que se encuentran Conectadas a esta hora Que la dinámica Es dos minutos Que se le da A cada candidato Ellos sacan Una balota Tenemos el listado De las preguntas Y bueno A continuación Está Víctor Hugo Franco Sacando la balota Y le correspondió La pregunta Número 15 Las actividades Deportivas Recreativas Integración ciudadana Y uso del tiempo Atraviesan Por un mal momento Proponga un plan En el que A corto plazo Mejoren sus condiciones Actuales Bueno Gracias Definitivamente Las actividades Deportivas Están Pasando por Un muy mal momento Yo Analizo Cuando uno Pasa por la cancha Sintética Que le cobran Mil pesos A todos los niños Que por pequeñitos Que sean Tienen que ir a jugar O quieren ir a entrenar La Villa Olímpica Que ni es Villa Ni es Olímpica Está en completo abandono No hay escenarios alternos Para que los jóvenes Que practican el fútbol Pues puedan Dedicarse a esa actividad Lamentablemente La pista de patinaje No se ha terminado La pista de bicicross Tampoco Y en todos los Distritos En las veredas Los escenarios deportivos Están en un abandono total Obligatoriamente Hay que hacer una inversión Rápida En la Villa Hay que hacer Una pista de atletismo Hay que mejorar La cancha de fútbol Y construir De manera Con apoyo rápido De unos arquitectos Que nos ayuden Con el diseño Construir unas dos o tres Canchas alternativas Para que los jóvenes Puedan practicar deporte El gimnasio municipal Está abandonado Yo espero poder hacer Un segundo piso En ese gimnasio Subir el gimnasio De pesas Y en la parte de abajo De dejar dos salones Para la práctica De deportes De salón Para la cultura Para la danza Para el baile Para que World Stars Dance Tenga un espacio Y no hayan Si no No hayan más de 60 Si no 100 200 niños bailando Yo creo que Podemos hacerlo Pero es necesario Hacer unas grandes inversiones En este municipio Pero bueno Vamos muy bien De nuevo Agradecimientos A todos ustedes Cinco candidatos Algunos de ustedes Va a ser quien dirija Los destinos Dependamos del año 2020 al 2023 Saca la balota El candidato Darley Causa ya Pregunta número 3 Se la formulo Candidato Darley ¿Cómo manejaría Las relaciones Con el consejo Municipal Especialmente Con los opositores? Bueno Yo creo que Dentro del consejo Es un grupo De trabajo Que viene a velar Por los intereses Del municipio Yo creo que Con ellos No me pondría A tenerlos Dentro de Dentro de Poder Plan Dentro de Trabajar en los proyectos Que están en Piennamo Yo los incluiría Para que hagamos Un equipo De trabajo Mirando la necesidad Del municipio Porque realmente Los proyectos Que se aprueban Ahí en el consejo Son de la comunidad Son del pueblo Entonces Yo digo que La necesidad No tiene color político Tanto del Liberales Conservadores Hoy en día Todos los movimientos Que están Nuestro anhelo Y deseo Es trabajar Con ellos De la mano Poder nosotros Sentarnos Y incluirlos A todos Y poder llegar A todas las comunidades No tener diferencia Política En el sentido De gobernabilidad Gracias Bueno Muchísimas gracias Darley Y a continuación Vamos con Dayana Que a petición Dijo que Se cambiara el orden Si Se rotara Muy bien Claro Claro que sí Bueno Dayana Entonces Sacaste la balota Número 21 El sector agropecuario Base de la economía De nuestro municipio Café Flores Caña Aguacate Caña panelera Aguacate Tomate Frutas Ganadería Y muchos otros Su propuesta Para el desarrollo De este importante Sector Dayana Bueno pues Una pregunta Muy muy importante Porque nuestra vocación Es agrícola Nuestro municipio Produce Nuestro campo Es Definitivamente El eje Que mueve La economía Del municipio Pero hemos encontrado En los recorridos Que aunque Piendamo Es el segundo Productor del Cauca Del departamento Y que sabemos Que nuestro país Es cafetero Y nos reconocen Por eso a nivel mundial Pues nos hemos quedado Como estancados En ese mismo propósito De mejorar Todo lo que tiene que ver Con nuestro campo Y no solo el café Hay muchas veredas De nuestro municipio Que solamente Se han quedado En el tema Del cultivo del café Pero no han visto Sustitución de cultivos Y de pronto Experimentar Con otro tipo De productos Que también pueden estar Teniendo un amplio mercado Pero también Nos hemos quedado Cortos En el tema De esa articulación Con la administración Municipal Y nuestro campesino Se siente solo Se siente solo En este trabajo Tan arduo De hacer producir Ese campo Entonces es muy triste Llegar uno al campo A escuchar a las personas Acerca de Cómo le va Con su siembra De café Con su cultivo De lo que tienen Allá Habichuela Muchas cosas Nos hemos encontrado Y ellos Manifestar Que no les alcanza Ni siquiera Para sostenerse Ni siquiera Para el tema De seguridad alimentaria Entonces dentro De nuestro programa De gobierno Estamos planteando La conformación De una oficina De cooperación Y desarrollo Para poder colaborarle A nuestro campesino Con el tema De sus productos Hacer el análisis El estudio Verificar si realmente Estamos sacando Calidad de café O solamente Estamos sacando El café Porque sí Cómo está Cómo está el tema De esa venta De nuestros productos Y entonces Es importante Que desde ese Desde ese aspecto Miremos que la vocación Del municipio Hay que invertirle Entonces ya les dije Que no es solamente El tema del café Tenemos unos productos Que ya están siendo Muy reconocidos Hay gente que con su propio esfuerzo Está abriendo mercados Y es ahí donde La administración municipal Tiene que colaborar Para que esos mercados Se sigan expandiendo Muchas gracias A usted candidato Muchísimas gracias Vamos a otra ronda Pues iniciemos Por el centro Candidato Víctor Hugo Franco Por favor Suba al otro 26 Dice la pregunta El viejo Y deteriorado Alcantarillado Tanto de Piendamó Como de Tunía Ya cumplió su ciclo ¿Qué hacer con este problema? Claro Empecemos por un dato importante El municipio El casco urbano De Piendamó Tiene la gran mayoría De redes de acueducto En tubería De asbestos Hay que conseguir recursos Con el próximo gobernador Porque no tenemos Todos los recursos necesarios Pero hay que conseguir recursos Con el gobernador Para hacer reposición De redes de acueducto Aquí en el casco urbano Efectivamente El plan maestro De alcantarillado De Tunía Es un proyecto Que se formuló En el 2015 Estaba por alrededor De unos 3 mil millones A 2020 A 2021 Debe estar alrededor De unos 4 y medio 5 mil millones De pesos Hay que hacer Necesariamente Todo el alcantarillado De Tunía Incluyendo planta De tratamiento De aguas residuales Después de eso Pues obviamente Esperemos que por fin El contrato Del interveredal De los distritos 4 y 5 termine Y que el agua Llegue al casco urbano De Tunía Pero Si veo Con gran preocupación Es el suministro De agua Aquí Pues podemos tener Las mejores redes Podemos tener El mejor alcantarillado Pero no tenemos Agua El agua Se está acabando Hay que Trabajar mucho En la doble Conducción Del sistema De agua Hay que recuperar Para Piendamó El agua Que el acueducto regional Dejó de darle Porque es que El casco urbano De Piendamó Salió del acueducto regional Y cuando se concibió El acueducto regional Estaba el casco urbano Nosotros tenemos Una planta ya Donde está el casco urbano Pero la planta Está absolutamente Invadida Y cerrada Por el acueducto regional Yo creo que Hay que trabajar Muy duro Con el acueducto regional Para darle agua A Piendamó En este momento No hay agua Estamos en racionamiento Por el verano Pero es producto De que el agua Escasea De una manera Dramática Aquí en el casco urbano Bueno candidato Muchas gracias Por su respuesta Y vamos a continuar Entonces con el candidato Darley Causayán Por favor Andrés Colabóranos Con la balota Bueno Y la pregunta Número 12 Dice lo siguiente Se dice Se dice que en el municipio No hay cultura ciudadana Sentido de pertenencia Arraigo por lo nuestro ¿Qué contempla Su programa de gobierno Para motivar Estos aspectos Que nos permitirían Vivir mejor? Yo creo que Dentro de nuestro municipio Nuestro sueño Es verdaderamente Integrar Integrar a las personas Más que todo La gente vulnerable Creo que Dentro de aquí De Piendamón Las personas Para esta Perdón Bueno Sí Me dice aquí La pregunta Que cultura ciudadana Yo creo que Debemos nosotros Integrar Las personas Todas las culturas Tanto campesinos Indígenas La gente De la parte Urbana Integrar Las comunidades Como la gente Desplazada Víctimas Que podamos nosotros Hacerles sentir Que Piendamón Es un municipio Que verdaderamente Vale la pena Luchar por él Trabajar por él Ya que Las personas Que han llegado Aquí a este municipio Han encontrado Aquí una bendición Muy grande Eso nos permite A nosotros Verdaderamente Saber que este municipio Está aquí Para que se desarrolle A través De que las personas Nos den ese Nos den ese apoyo Ese apoyo Para nosotros Seguir adelante Muchas gracias Candidato Darle causa ya Cuando completemos La décima pregunta Hacemos un Un quiebre En la metodología Para que hablemos Un poco de Tunía Les parece Especialmente Sobre Tunía Que merece Un tratamiento especial Bueno A continuación El candidato John Freiman Urbano Por favor La balota Número 10 Dice así La falta De planeación Arquitectónica Urbana El desorden En vías Y construcciones El desbordado Aumento Poblacional ¿Cómo mejorar En este aspecto? Es una buena Pregunta Estimados Televidentes Y periodistas De Piendanotas La verdad Piendamó Se construyó Inicialmente Sin una visión Amplia De que Piendamó Aquí como centro Del departamento Del Cauca Más allá De ser un pueblo Pues tenemos que Darles otra vista Y es el tema De Piendamó Moderno Piendamó Ciudad La verdad El desorden Que ha venido sucediendo Ha sido impresionante Aquí yo creo que La secretaría De planeación Municipal Tiene mucho que ver En que este desorden En que las gentes No sigan incurriendo En este desorden Una secretaría De planeación Con unos funcionarios Que estén ahí Pendientes Mire la gente aquí Que ha venido haciendo Primero construye Y luego va a tramitar La licencia de construcción Yo creo que Aquí no es Solo la tarea Del alcalde Y de la secretaría De planeación Aquí también Depende De que haya Conciencia De nuestros ciudadanos Aquí en el municipio De Piendamó Para que crezca Este municipio De una manera Ordenada Por supuesto Ha venido llegando Mucha gente Aquí al municipio De Piendamó Y tendremos que decirles Que bienvenidos A esta tierra próspera Pero que contribuyan También para que Piendamó Tenga otra cara Que Piendamó Cada día sea Más ordenado Bueno Muchísimas gracias Candidato John Freeman Vamos a continuación Andrés Me colaboras Con el candidato Iván Vega Y el candidato Saca la balota Número 6 Y la pregunta Número 6 Dice lo siguiente ¿Cuál es su planteamiento Sobre el terminal De transporte Y su entorno? ¿Qué hacer? Bueno El terminal De transporte En este momento Para Piendamó Se volvió Pactamente Un desafío Teniendo en cuenta Que está proyectada La variante Por lo tanto Piendamó Si no se construye Un terminal De transporte Que permita Recoger De nuevo Ese Digamos Ese tránsito Que se nos puede Desviar O que se nos va A desviar Por otro lado Pues obviamente Que Piendamó Va a terminar Perdiendo Dentro de materia Económica Como en lo que Tiene que ver Con el desarrollo Por lo tanto Hay que Proyectar Ese terminal De transporte Obviamente Que con recursos Del municipio Con recursos propios No se puede hacer Pero hay que pensar En una En lo que tiene que ver Con la economía Mixta Para proyectarlo Pero no podemos Que eso Se nos convierta En un problema social Sabemos que ahí De la estación Y eso depende De muchas familias De sus ingresos Por lo tanto También hay que empezar A capacitarlos A formarlos Para que dentro De un nuevo terminal Ellos también puedan Tener ese nivel De competitividad Y puedan Seguir trabajando Seguir laborando Para que esas familias No pierdan sus ingresos Y obviamente Por el contrario Se convierta En una oportunidad Para ellos Una oportunidad De desarrollo De vida Muchas gracias Candidato Iván Vega Como ustedes Están viendo Amigos televidentes Amigos de las redes Son preguntas Totalmente diferentes Que bueno Haber tenido Más tiempo Para discutir Sobre cada aspecto La propuesta De cada ítem De cada uno De los candidatos Pero pues esta es La metodología Que hemos implementado Y sin embargo El foro es bastante largo Bayana Arias Candidata Número 32 Ya de las últimas Que propuso La comunidad Un problema Muy sentido Por todos los habitantes Es el de las vías Rurales Y calles De Piendamato Unido ¿Qué propone Para su mejoramiento? Bueno Una pregunta Maravillosa Porque igual La han estado Formulando Durante todo el proceso De nuestra campaña Y este espacio Es muy importante Es un espacio De crecimiento Y que chévere Que todos los candidatos Podamos estar acá Exponiendo cada una De nuestras propuestas Sueños Y aspiraciones Porque digo Que es muy importante Hace más de 30 años En Piendamó Se construyeron Las calles Junto con el apoyo De la administración Municipal Pero el respaldo Decidido de la comunidad Y lo he dicho En todos los aspectos Donde he estado En todos los conversatorios Han sido las calles Que más han durado En nuestro municipio Y estamos aquí En el barrio Galán Que prácticamente Todas sus calles Fueron construidas Con ese mecanismo 50-50 Que es el que nosotros Estamos proponiendo Se puede hacer La normatividad Lo permite El tema de contratación Estatal Se puede manejar El alcalde También se metía A construir Junto con la comunidad Estas calles Y apenas hoy Después de 30 años Están viendo los huecos En estas vías Lo que no sucede Con los pavimentos De hoy Que lamentablemente Por todo el proceso De contratación Me merece mucho respeto Pues el tema De los ingenieros Y demás Pero a veces No se hace Con ese sentimiento De apropiación Por lo que realmente Necesita el municipio Sino que se va Por un tema De un negocio Y una rentabilidad Y es ahí Donde estamos fallando Igual hay que tocar Las puertas Del nivel nacional Y del nivel departamental Incluso En el mes de marzo Pasó una propuesta Que era con juntas De acción comunal Para mejoramiento De vías terciarias Y los recursos Llegaban directamente A las juntas De acción comunal Y en Damó Presentó muy pocas iniciativas Pero es algo Que se puede hacer Entonces a través De las juntas De acción comunal Y el tema Del 50-50 Podemos recuperar Eso que estamos planteando Que es que La comunidad Pueda participar De esa construcción De las vías De ese mantenimiento De vías Y optimizar Los recursos Por favor Ya hablamos Del orden Dice así El municipio Legalmente Se llama Piendamotunía El centro poblado De Tunía Presenta muchas deficiencias Y problemas En diversos aspectos ¿Cómo va a ser De Tunía Algo hermoso Desarrollado Y de orgullo Para la región Pregunta pues Destinada Directamente A Tunía Iniciemos Democráticamente Ustedes mismos Distribuyan ¿Quieren iniciar De Darley? Bueno Iniciemos con Darley Todos van a contestar La misma pregunta Por favor Dos minutos Bueno Verdaderamente Pues La idea Del sueño Dentro de nuestra administración Es tener en cuenta De la mano A Tunía Porque Tunía Pues presentaba Un déficit En muchas situaciones De los aspectos Como las vías Como el tema Del apoyo A A las floristerías Que haya ahí Yo creo que Sería un potencial Grande El de nosotros Hacer un reconocimiento De trabajarlo Dentro de la administración Y poder nosotros Ayudarles Para que ellos Sean vistos En otros En otros países Dándole el valor Que se merecen Estas personas De Tunía En el sector De las flores Y a raíz de eso Yo sé que se generarían Unos recursos Un apoyo Por parte De entidades Que ayudan mucho En esto De fortalecer El campesino Yo creo que Sería una gran bendición Y esto nos permitiría Que nosotros Podamos invertir Y poder tener A Tunía De la mano Incluyéndolo Dentro del municipio De Piendamó Y fortaleciéndolo También Con Los recursos Económicos Que nos llegarían De otras gestiones Continuamos con Gallana Por favor Candidata Listo Jaime Pues definitivamente Para mí Tunía Y lo he manifestado En muchas intervenciones Y como hace muchos años Lo plasmaron En el himno Municipal Es El origen De Piendamó El origen De todo este Hermoso municipio Y como lo dice El himno Tunía Y su hidalga cultura De su gente La mano cordial Más allá De las diferencias Que hayamos tenido Por el tema Del traslado De la cabecera Y todo esto Que duró tanto tiempo Pienso que eso Debe superarse Y que no ha habido Mejor forma de hacerlo Que el nombre conjugado Piendamó Tunía Entonces Allá tenemos Mucha cultura Tenemos gente Muy talentosa Muy importante Y el tema De estar dividido No nos va a funcionar Jamás Allá tenemos Un potencial Muy grande Es un lugar Muy acogedor Su parque Sus calles Y tenemos que Aprovecharnos de eso Para el tema Del turismo Además de esas Mujeres artesanas Que tenemos allá Que muchos aquí Incluso desconocemos Que tenemos Todo ese talento allá Entonces definitivamente El proceso de articulación Debe continuar Sigamos haciendo énfasis En que el municipio Se llama Piendamó Tunía Sigamos estrechando Esos lazos Porque somos Uno solo Y eso tenemos Que fortalecerlo Entonces Nada de diferencias Nada de rencillas Porque eso ya quedó En el pasado Somos un solo municipio Que tiene que estar Encaminado en dirección Al progreso Y cada uno separado No lo vamos a lograr Hacemos parte De esta misma historia De este mismo origen Que nos tiene que llevar A unificarnos Nos tiene que llevar A sentirnos más orgullosos De lo que tenemos acá Ustedes miran Por ejemplo En el tema musical Y Piendamó pone Todo el tema De percusión Para las chirimías Pero allá en Tunía Están todos los flauteros Entonces no podemos Vivir separados Unos de los otros Definitivamente Hay mucho que apostarle Allá en Tunía Con todo este paisaje Tan hermoso Que tiene que ver Me encanta Tunía Muchas gracias Bueno Bueno muchísimas gracias Candidata Y a continuación Vamos con el candidato John Freiman Recordemos que están Respondiendo a la pregunta ¿Cómo hacer de Tunía Algo hermoso Desarrollado Y de orgullo Para la región? Por favor Muchas gracias Yo creo que Tunía Mereces Ser tenido en cuenta En esta administración Que se nos viene Un cordial saludo A la gente de Tunía Que a esta hora Está siguiendo Esta transmisión En vivo y en directo Decirles de que En Tunía Hay algo que Siempre se ha denominado Ese corredor turístico De Piendamó Tunía Y Tunía Es muy importante Aquí Miren los fines de semana Los que vivimos aquí En Cabecera Y sus alrededores Vemos a Tunía Como la alternativa Ir y refugiarnos allá Desde la esquina De las empanadas Esa iglesia Tan hermosa Que tiene Y algo de envidiarle A la gente Del centro poblado De Tunía Es ese parque Ese parque Que quizá Aquí en Piendamó No tenemos Y que allá lo tiene Tendremos que Hacer de Tunía Un espacio Un centro poblado Donde la gente Llegue Y nos encontremos Con esos espacios De cultura Encontrarnos Con esta gente Que sabe de cultura Allá en Tunía Allá en Tunía Hay grandes artistas Allá en Tunía Hay grandes expresiones Municipales Que tendremos Que tener en cuenta Y con el mayor De los gustos Como alcalde Poderle brindar El respaldo Hay muchos problemas En Tunía Hay muchos sueños Por ejemplo El tema De las redes De alcantarillado Que están obsoletas Estoy soñando Con una planta Amplia Grande De tratamiento Aguas residuales Para Tunía Y por qué no Pegar ahí A Farallones Y pegar a Vivas Valcázar Que tiene una problemática Grande Con la disposición Fina De esas Aguas residuales El tema Del alumbrado público Definitivamente Tenemos mucho Que hacer Por este centro Poblado Donde Con orgullo Pues allá arrancó Siendo La cabecera Del municipio De Piendamó Que hoy se llama Municipio De Piendamó Tunía Lógicamente El tema Del turismo En Tunía Definitivamente Ese será Mi compromiso Para que Podamos atender A propios Y a gente Que nos visite Ese será Mi compromiso Y de las tareas Que tendremos Para ayudarle A Tunía Allá donde Nació La cabecera Municipal De Piendamó Muchas gracias Candidato Qué bueno Que estén Hablando Todos ustedes De este Hermoso lugar Como es Tunía Pienso que Démosle el paso A Iván Vega Para que nos cuente Sus propuestas Para el desarrollo De Tunía Bueno En Tunía Arranca la historia De este municipio Yo pienso Que ese es un punto Muy relevante Que hay que tener En cuenta Y yo pienso Que no se No se justifica Que Piendamó Perdón Tunía Hoy tenga Unas situaciones Tan Tan difíciles En materia Sobre todo Lo que tiene que ver Con servicios públicos Qué hay que hacer Por ejemplo En Tunía Hay que generar Las condiciones Para que esa gente Que es pujante Gente de iniciativas Pueda salir adelante Con sus Diferentes procesos Que se tienen Allá hay que potenciar En Tunía Todo lo que tiene que ver Con el tema De la cultura Con el tema Artesanal Con Ese Sector tan importante Que se viene desarrollando Ya como son Las Digamos Las pequeñas Empresas En lo que tiene que ver Con los floricultores Pero que hoy No cuentan Con el apoyo Suficiente Para que como Empresas sigan Creciendo Nosotros hicimos Un análisis Cuando estuvimos En el consejo Y el tema De la floricultura Es un tema Que genera Incluso Mucho más empleo Que el mismo café Porque es un empleo Permanente Todas esas son Diría yo Oportunidades Junto con esa Problemática Que hay que Potencializar Y ayudar a generar Las condiciones Para que Piendamó Sea un eje Digamos Muy importante Dentro del desarrollo También hay que Tener en cuenta Que allá Se está Entra en funcionamiento Digamos Lo de la zona franca Pero si nosotros No generamos Las condiciones Suficientes Necesarias Pues obviamente Que esa Gran oportunidad Va a pasar Desde partidía Y yo pienso Que eso no nos puede Suceder Entonces tiene que haber Un apoyo De manera muy decidida Lo que tiene que ver Con este centro poblado Tan importante Para nosotros Bueno Muchas gracias Candidato Iván Vega Y a continuación Finalizamos esta ronda De preguntas Con el candidato Víctor Hugo Franco A tu miedo Definitivamente Hay que Conseguirle Bastante presupuesto Lo primero Que vamos a hacer Es pasar un proyecto De acuerdo Al consejo Municipal Para que estudien La posibilidad De apoyar Una iniciativa Y es De declarar A tu unidad Patrimonio Cultural Histórico Y arquitectónico Del municipio Una vez El consejo Nos apoye Con esta iniciativa Haremos la misma Gestión En el departamento En el departamento Pero solo Con esa declaratoria Ya tu unidad Tiene recursos Y podemos Gestionar recursos De cultura Del orden Departamental Y nacional Obligatoriamente Tenemos unos recursos En el PDA Plan Departamental De aguas Que utilizaremos En cofinanciación Con el departamento Para construir Y lo he dicho En todos los escenarios Y en todos los espacios En tu unidad Para construir El plan maestro De alcantarillado Y hacer todo El tema De acueducto Hecho eso Creo yo Que estaremos Sembrando las bases Para un desarrollo Posterior en Tunía Tunía es cultura Es paz Es tranquilidad Es alegría Pero también Es artesanía Tunía necesariamente Necesita recursos Para tener una feria No unas fiestas Para ir a emborracharse A Tunía No Una feria cultural Yo esperaría Que Tunía Se convierta En el centro De desarrollo cultural Por excelencia Del sudoccidente Del país Y de Tunía Y de Piendamó Y del departamento Ese programa tan bonito Ese proyecto tan bonito Que era Colores y saberes Hay que sacarlo adelante A Tunía Hay que volverlo Un municipio Un corregimiento Un espacio Del municipio de Piendamó Absolutamente hermoso Para que llegue el turismo El turismo Es platica señores Y tiene que tener desarrollo Y podemos mover Las artesanías Y el deporte Y apoyar mucho La cultura Es la cultura De Tunía La que nos va a sacar adelante Pero con obras Y con inversiones concretas Vamos a terminar Este foro Con una pregunta general Muy amplia Simplemente es ¿Qué le dirían Además de despedirse Agradecerles la asistencia? ¿Qué le dirían Ustedes a la comunidad De Piendamó Y de Tunía Para que voten por ustedes? ¿Por qué votar Por cada uno de ustedes? ¿Cuál es la razón Que le llegue al corazón Al sentimiento de la gente Y que ustedes Convenzan a la gente Para que vote Por cada uno de ustedes? Bueno Dios les bendiga Darles gracias a Dios Por esta maravillosa oportunidad De estar aquí En Piendanotas Por esa oportunidad Que nos dan De expresar Las cosas que sentimos Con nuestro municipio Creo que somos Las caras nuevas Creo que hemos venido Haciendo un proceso Bastante grande En el municipio Hemos tenido Creibilidad Estamos formando Y llamando A las personas A que vinculen A este proceso Creo que Por ser nuevos Las personas Que hoy en día Como profesionales No tienen oportunidad Quisiéramos tenerlas Dentro de nuestro equipo Para hacer una buena gestión En el municipio Yo creo que El liderazgo Se inicia Visitando las comunidades De la mano con la gente Ayudándoles En todos los aspectos De la vida Que tienen Necesidades Entonces yo creo Que nosotros En este momento Somos una Una cara nueva Tenemos la oportunidad Tenemos en este momento También Una buena Vinculación Con el gobierno Nuestros senadores Tienen un aporte Muy importante Están en diferentes Comisiones Como la de regalías Que se va a manejar Aquí en Piendanotas A nivel del Cauca Y es un Presupuesto Bastante grande Tenemos la Comisión de Salud También está El senador ahí Y tenemos otro Senador que Está en deporte Cultura Y vivienda Entonces yo creo Creo que sería Un gran aporte Para nuestro municipio Gracias Bueno Muchísimas gracias Candidato Continuamos entonces Con el candidato Víctor Hugo Franco La invitación A toda la comunidad Para que vote Por usted Este próximo 27 de octubre Yo quiero Agradecerle a Piendanotas Agradecerle Obviamente a todos Ustedes Y a todos Los que nos han Seguido En este Medio de comunicación Y por todo Todo el Facebook Y de todas También nuestras Redes sociales Quiero darle Gracias a Dios Al señor De los milagros De Piendanot Porque hasta aquí Nos ha traído En una campaña Limpia Honesta En una campaña Transparente Con las manos Limpias No le hemos vendido El municipio A nadie Es por eso Que le estamos Haciendo la invitación Al pueblo de Piendanot Para que el 27 de octubre Salga masivamente A las urnas Sin ninguna presión Sin ningún compromiso De otra índole Que salgan Que nos acompañen Tenemos una gran propuesta Vamos a hacer Las obras Que nos hemos comprometido Tenemos un gran apoyo También de los parlamentarios Del Cauca De los amigos Aquí en el departamento Que nos van a hacer Unas inyecciones De recursos importantes Es absolutamente importante Trabajar con la gente nuestra Con gente de aquí De Piendanot Con profesionales De Piendanot Y gente que también No es profesional Pero que son gente Berraca Gente que trabaja duro Que le mete fuerte A este tema Y sobre todo Gente que vuelve A creer en la política Porque cuando volvemos A creer en las mujeres En los niños En los ancianos En las organizaciones sociales Es necesario Cuando volvemos a creer Podemos salir adelante Cuando volvemos a creer En todos nosotros Y que la administración Sea una administración Transparente Que el alcalde salga A caminar Que de la cara Que no se esconda Que no se monte En la camioneta Polarizada Cuando hagamos eso La gente vuelve a creer Y es por eso Que la gente Va a acompañarnos Masivamente el 27 de octubre Le doy gracias a Dios Y les invito Y les invito Lo que siempre termino Diciéndole en todas las reuniones Señores En sus oraciones Pidan por todos nosotros Porque estamos haciendo Un gran esfuerzo Todos tenemos familia Todos tenemos papá Mamá Hermanos Hijos Así que ese esfuerzo Al equipo de Piendanotas Al programa Comuniquémonos Muchas gracias Por este esfuerzo De poder transmitir En vivo y en directo Este primer foro Este conversatorio Que creo que ha sido Muy bueno Y muy nutrido Creo que hoy La gente de Piendanot Pues está haciendo Conciencia De por quien va a votar Quiero Dejar este mensaje Miren Estos procesos No pueden ser Para ponernos A pelear entre vecinos Estos procesos No deben ser Para distanciarnos Estos procesos No pueden ser Para dividirnos Pasan las elecciones El 27 de octubre Y nos tendremos Que seguir encontrando Como amigos Como vecinos Como compadres Como parientes Así que la invitación Es que hagamos Este proceso de campaña De estos 48 49 días Que nos queda De una manera limpia Honesta Transparente Sin ofender a los demás Definitivamente El 27 de octubre Debe ser una fiesta Y un ejercicio De la democracia Aquí en Piendanot Decirles de que Me acompañen En esta ocasión Con su voto de confianza Seguro de que No los voy a defraudar Decirle a Piendanot Que no están aquí Frente al candidato De las élites De Piendanot Frente a un candidato De las bases Frente a un candidato Que le ha tocado Echarse el bulto Al hombro Y que sabe De necesidades Así de que El 27 de octubre Con la ayuda Del todopoderoso Con la ayuda De ustedes Mi gente linda Del municipio De Piendanot Unida Pues voy a ser Su alcalde Invitarles a que me Acompañen Y yo creo que Este ejercicio Y como dice En mi el logan Entre todos Podemos Muchas gracias Y muchas bendiciones Para todos Bueno Muchísimas gracias Candidato John Freymar Y finalizamos Vamos con el candidato Iván Vega Con su invitación A toda la comunidad Para que Voten por él Este próximo 27 de octubre Bueno Quiero agradecerle A Dios Porque nos ha dado La oportunidad De avanzar En esta campaña Quiero agradecer A Piendanot Porque este es Un ejercicio Muy importante Esto permite Que la gente De nuestro municipio Piendanot Unida Nos conozca A nosotros Como candidato Pero también Conozca nuestras propuestas Y por lo tanto Permita y ayuda A tomar una Buena y sana decisión Invito a la gente A que nos A los que nos vienen Acompañando Que nos sigan Acompañando Y especialmente Quiero invitar A la gente Que no participa De estos procesos Democráticos Porque Infortunadamente Después la gente Se queja Después la gente Está inconforme Pero hoy La constitución Nos da la oportunidad De que somos Nosotros los ciudadanos Los que decidimos Que va a pasar En nuestro municipio Entonces Invitarlos A que participen Activamente Que sea un proceso Sano Democrático Y que el 27 de octubre Sencillamente Se tome la decisión Quien va a gobernar A nuestro municipio Y invito A la gente A que nos acompañe La gente Nos conoce La gente sabe De verdad Que venimos De familia humilde Pero que hemos mostrado Hemos mostrado Resultados Y que estamos Totalmente Comprometidos Como siempre Lo hemos hecho Soy un hombre De principios De valores Así está Como se dicen Mi hoja de vida La pueden revisar Y si encuentran algo Pues alguien Que lo pueda Soportar Y lo pueda Con pruebas O con hechos Pues que lo Que lo dé a conocer Pero estoy Con mi conciencia Tranquila Limpia Y por eso Invito a la gente De nuestro municipio A que nos acompañe El 27 de octubre Soy un hombre De que reconoce La democracia Y si el pueblo Y Dios No me favorece En esto Saldré a reconocer Como siempre Lo he hecho A quien gane Y estoy dispuesto A acompañar A quien llega A la administración En lo que tenga Que ver Pues con Con mi apoyo Y mi esfuerzo Para seguir Construyendo En nuestro municipio Por eso Como dice nuestro Logan Construyendo junto Muchas gracias A usted Muchísimas gracias Candidato Iván Vega Bueno Terminamos Prácticamente El foro Y la ronda Con la candidata Dayana Arias ¿Por qué Invita a la comunidad A votar por usted? Bueno Yo quiero invitar A todos los Piendamoneños A pronunciarse Este 27 de octubre De una forma pacífica De una forma democrática A que no se abstengan A que salgan A las urnas Ustedes con esa cédula Lo que tienen Es un poder Que no se imaginan Pero tenemos que Entregar el poder En buenas manos Entonces la invitación Es a que lo hagamos Desde la reflexión Todos aquellos Que no han participado Yo me quedo aterrada Que haya personas Con más de 35 años Y nunca hayan votado Y hoy quieran Dar su voto Muchos de ellos Me están respaldando Hagamos ese Voz a voz Yo intenté hacer las cosas Desde el continuismo Desde adentro Tratar de transformar La política tradicional Hoy digo Que tuvimos que salirnos Y empezar un camino Diferente Un camino nuevo Para poder darle ese mensaje A la comunidad Contundente No son los mismos Con las mismas ¿Por qué? Porque ustedes Los que nunca salen a votar Van a salir a votar Este 27 de octubre Y lo van a hacer A conciencia Háganlo Esas cédulas Se las dieron Fue para eso El voto Debería ser obligatorio ¿Y obligatorio para qué? Para que ustedes Den a conocer A través de ese voto Cómo es que quieren participar De las administraciones municipales Cómo quieren ser gobernados O cómo va a estar Esa gobernanza El 27 de octubre No va a ganar Dayana Arias Ni todas las personas Que la están rodeando Va a ganar Piendamó Tunía Porque son ustedes Los que van a dar Con contundencia Ese voto Ese voto Por poner Y proyectar A Piendamó En dirección Al progreso Que es lo que dice Nuestra campaña Y una mujer Con valentía Lo que ha hecho Es invitarlos A ustedes Todo este tiempo A que reflexionen A que desde sus casas Miren qué es lo que Le estamos dejando A Piendamó ¿Se sienten Santisfechos Con el Piendamó Tunía que tiene? ¿Creen que lo hemos hecho bien? Que hemos aportado Desde donde nos movemos Hemos aportado Para que este Piendamó Progrese Simplemente una reflexión Hagámoslo El 27 de octubre Tiene que ser Una democracia Sin discusión Sin pelea Somos uno solo Así que la invitación Es a que voten Y que apoyen No por el hecho De ser mujer Y ser la más joven Sino por el hecho De haber tenido La valentía De invitarlos a ustedes A transformar Esta situación Muchas gracias Bueno Dayana Y a todos De verdad Muchísimas gracias Muy complacidos Muy contentos De haber tenido Esta oportunidad De compartir Con ustedes